De repente se puede perder porque hay tiendas que se llaman así, ¿cachai? Entonces como que... Claro, si buscas en Google puede ser un poco complicado. Un poco complicado, ¿cachai? Pero creo que la idea es que... Siempre hemos pensado que la idea es que el nombre trascienda por el trabajo que hacemos musicalmente. Entonces creo que ahora estamos como viendo frutos de lo que hemos hecho en los años y ha sido bastante sorpresivo, la verdad, que habíamos tenido respuestas positivas. O sea, estamos como... Yo estoy súper así como, wow, qué onda la gente que... La respuesta de la gente. Sí, ha sido como bastante... Sobre todo con lo nuevo que estamos haciendo ahora. El disco, este disco que nos sacamos en el 2011, el Not of Centipede, fue un disco que nosotros hicimos y nunca lo promocionamos mucho. Pero ahora, sorpresivamente con los años, ha sido un disco que en el extranjero le ha ido bien. Entonces hemos traído críticas de a todos lados y no escriben y ha sido como bien. ¿Qué pasa? Así como no lo pensamos nunca. O sea, había noción de que el disco iba a trascender con el tiempo. Pero no... El disco quedó bueno. Sí. Es un disco más visceral, es un disco que es como puras ganas y corazones. Yo siempre he dicho que es como un vómito de ideas. Porque fue súper rápido de hacer, en realidad. Ese disco partió como un demo. Un día conversando en la sala, oye, deberíamos grabar algo para ver cómo suena. Lo que estábamos haciendo, porque en esa etapa ya se estaba partiendo, experimentando con un montón de riffs nuevos, estructuras nuevas, formas de tocar nuevas. Y nos fuimos al estudio, grabaron un par de temas, quedaron tan buenos que esa es que dijimos... Hay que grabar el resto de las canciones, listo. Y al final salió como un poco por consecuencia de esa gana de grabar un demo para mostrar algo. Bueno, mostrar algo. Y lo más cuático de todo es que este disco tiene casi siete años. Sí. Casi siete años, pero son temas que nosotros veníamos tocando hace más de diez años. Entonces, la gente dice, oh, esto como que suena súper... Lo que dicen, nos dicen cuando la crítica es como, oye, este disco suena como súper fresco. Sí, pero son temas que nosotros veníamos tocando hace diez años. O sea, para nosotros es como material como antiguo. Como que lo debemos dejar un poco ahora. Sí, pues ahora... Es como, oye, como... Y la verdad es que me acuerdo que lo estoy escuchando solo, y era como, oye, que éramos jóvenes cuando decimos este disco. Sí, había una energía distinta. Hay harta anécdota ahí también en la grabación de que fue un disco, como te contaba, súper rápido, entre que entramos, grabamos. Hay muchos temas que son primeras pasadas, de batería, primeras pasadas de guitarra, de bajo, de todo rápido. Entonces, cuando tú lo escuchás, se escucha un poco esa cara como... Esa rabia de querer hacer las cosas. Bueno, éramos todos mucho más jóvenes. Sí, podíamos hacerlo de esa manera, así que... Así es. Hoy en día... Pero ojo que, de alguna manera, ustedes lo dicen, no era... Éramos más jóvenes, pero no eran inexpertos, porque salió un disco bastante bueno. Claro, cada uno tenía harto carrete en el cuerpo. En ese tiempo tocábamos con el Arce de Mar de Grise, el baterista de Mar de Grise. Obviamente, yo vendo baterista, entonces, mucha experiencia. Fantástico tocando, entonces, él, obviamente, en ese disco se luce increíble, ¿cachai? Y el Pablo, que en ese tiempo también tocaba el Animus Mortis, parece. Claro, también. Todos con carrete. Claro, todos teníamos mucho carrete en el cuerpo. Entonces, los temas llegaron muy bien ensayados al estudio. Entonces, no, y lo más cuático de todo es que este es un secreto. El secreto de voces. A ver, a ver. El secreto de voces es que el Eric, o sea, el ingeniero que está grabando ahora, pensaba que lo habíamos grabado con click. Con metrónomo. Con metrónomo. Y este disco está sin metrónomo. Y es como raro, porque está tocado así, es difícil tocar sin metrónomo este estilo. Y está tocado sin metrónomo, entonces, es como la gente como que no lo cree. Jóvenes y alocados. Tú eres, claro, enfocado. Expliquemosle un poquito a la gente que a lo mejor no conoce a la banda y dice, ¿cómo con metrónomo? Los metrónomos cuando grabáis con click, cuando grabáis con un compás que te va siguiendo el tiempo. Sonó por ahí algo, parece. Sí, no, es que está nervioso mi amigo, parece. Claro, entonces el baterista y toda la música va sincronizada con eso para que podáis tener los tiempos y no te salgáis de los tiempos. Te mide el tiempo de manera exacta, entonces, dando una explicación así como muy simple. Entonces, tú te guías con el metrónomo, entonces estás segura. Si todos tocan sobre el metrónomo, al hacer el mix de todos los instrumentos, en realidad debería sonar perfecto. Exactamente. Algo así. Algo así. Y este disco está todo así en metrónomo, entonces es como un check así como en la lista y como que se puede hacer. Le tenemos harto cariño porque es un disco que a la larga hizo que ciertas partes de la vida, fue como, hay un tema que se llama crossfade, fue como un crossfade entre una parte antigua y lo que vino después. Nosotros siempre también bromeamos que es el festival de las malas decisiones, este disco, el festival de las malas decisiones, porque nunca hicimos lanzamiento, nos esforzamos un montón por sacar el disco, después a mí se me da la oportunidad de irme a estudiar al extranjero, en la que fue papá, los chiquillos, el Arce y el Pablo, que batería y bajista deciden salir de la banda. Estuvimos en una pausa de muchos años, entonces claro, un disco tremendo, que había mucho que hacer con ese disco y al final no se hizo nada. Fue como, ahí tuvieron la guagua y ahí lejaron eso, que creciera sola. Lamentablemente fue así. Y un hijo querido, muy querido, pero no fue disfrutado, entonces fue ahora, o sea, pasó mucho tiempo, muchas cosas, hasta que decimos, ¿qué hacemos? Y este disco, la idea es como refletarlo desde algún punto de vista, podría ser también en el sello, que también está muy interesado también en eso. Y nosotros también, porque es un disco que es rico y un disco que nos ha abierto muchas puertas, en el sentido de que nos ha invitado mucho a tocar, es un disco que para la gente especializada, que son periodistas y cosas así, que hacen críticas, es un disco que igual es como pionero en ciertas cosas, digamos, en como la mezcla de los elementos, tal vez como un metal más moderno, con metal más clásico, porque se nota mucho en esas influencias y la verdad es que es un disco, yo siempre digo que este es un disco de puro corazón y honesto, no es un disco que fue pensado en hacerlo complicado o hacer como, hagamos algo difícil. No, es un disco súper natural, muy natural. Sin intención dejaron prácticamente la marca. Sí, sí, en realidad a mí me cuesta ser como autorreferente en ese sentido, pero con los años y obviamente volviéndote más viejo aprendes a darle el peso que tiene y de verdad para el año en el que salió, lo digo sin el ánimo de sonar autorreferente, no había nada en ese tiempo que al menos fuese tocado a esta manera y sonara a esa manera. Entonces, ver hoy día, encontrarte con gente que ha escuchado el disco durante años y te lo dice, oye, que rico, ¿cachai? Entonces hay un montón de amigos que obviamente tiene, no sé, cinco años menos o ocho años menos que nosotros, no es que te estoy diciendo que somos muy viejos ahora, pero si son más chicos, lo reconoce y es la raja empezar a verlo y darte cuenta, mira, también te enseña algo a ti a darle mayor valor a lo que estás haciendo y también a ponerte nuevas metas, es un disco lleno de... hay mucho cariño puesto en este disco, hay mucho, mucho, como decías, sangre, suerte y lágrimas, así como... Sí, sí, es un hijo, es un hijo definitivamente, es un hijo lindo porque es un hijo que está hecho con detalles, o sea, como tú decís, es el festival de las malas decisiones, pero está hecho como con lo visceral, ¿cachai? La misma carátula la hice yo al final, ¿cachai? Que nos dimos vuelta mucho rato. Hicimos, claro, marcamos un par de trabajos que no nos gustaron y al final el Andy dijo, o sea, es que ya, yo voy a hacer esto, él diseñó, después se lo pasamos a una vieja amiga de la banda, la de Isabel Berén, para que hiciera la parte gráfica y que era bonito, o sea, como quedó, pero... No, y lo bueno es que el sello, o sea, Australis Records, yo creo que, y siempre lo digo, o sea, el apoyo que da Rodrigo a las bandas es un apoyo que no cualquiera, hay que, o sea, somos muy afortunados, ¿cachai? Que crean tu arte y saquen las copias, ¿cachai? Y que confíen en algo, por la raja, y es el sello con que estamos trabajando ahora igual, ¿cachai? Sí, de alguna manera creyó en la idea y... Exactamente. Y se dio vida a algo tremendo. Exacto. Así es. Y ahora este disco, hay planes para este disco, creo que lo vamos a ir revelando más adelante. O sea, sí, yo creo que... Que es viejo, pero tenemos planes para hacer cosas nuevas. Alguien muy sabio, Rodrigo Australis, nos dio un consejo y que, para ser sincero, en el minuto nos tocó un poco, pero después escuchamos toda la razón del mundo, de que siempre pensamos en tener una edición en vinilo de los discos y él nos pidió que dejáramos que madurara de cierta manera, terminara de madurar antes de pensar los siguientes pasos. Entonces, creo que el disco ya está madurando. Así que pronto yo creo que vamos a poder revelar una noticia bien entretenida de lo que puede venir con respecto de una revisión de este disco. Lo vamos a bajar ahí mientras. Pero como te digo, al escuchar ese, porque nosotros queríamos vamos a hacerlo ahora ya. Y nos dijo, chiquillos, párenos un poquito, calmemos la ansiedad, dijimos que madure. Lo que pasa es que para darte un dato. Que se transforme en leyendo un poco y después damos el golpe. Y claro, fue de verdad un consejo súper sabio. Y tuvimos la capacidad de escucharlo y después entenderlo. Y ese puta que tenía razón. Para darte un dato, nosotros, para este disco, o sea, trabajamos, los temas administrativos de las bandas son cosas, yo diría que muy relevantes en las bandas. Nosotros no habíamos dado nunca el tiempo de darle tiempo y como ganas y como todo lo que necesita en los temas administrativos. Nunca habíamos puesto en el tema de redes sociales. Siempre éramos como súper ajeno al mundo, movernos, porque decíamos, la música habla así por sí sola. Este disco tiene que irle bien solo. No tenemos que hacer nada. Claro, dejarlo ahí, pero con el tiempo y con la salida del nuevo disco, que nos hemos demorado bastante también en hacer. Le hemos dado una vuelta y hemos como dicho, o sea, hay que meterle huevo, hay que meterle mente, hay que ser inteligente, ocupar las nuevas tecnologías para darnos a conocer. O sea, nosotros, por ejemplo, yo nunca habíamos hecho un spam de una noticia nunca de la banda. O sea, nunca habíamos dicho onda nada. O sea, la banda es lo que es, tiene su Facebook, tiene su nada y nada más. Por eso, en parte, siempre hablamos en el festival de las malas decisiones, porque hoy día nos damos cuenta que pudimos haber hecho tanto y no se hizo nada. No de flojo ni nada, sino que está ahí trabajando bajo la utopía de que ciertas cosas iban a funcionar solas y no nos estábamos poniendo a lo que los tiempos demandan hoy día. Pero aún así... No, aún así funcionó. Pero aún así funcionó. Imagínate cómo hubiese sido si hubiésemos trabajado como estamos trabajando hoy día. Bueno, ¿en qué año me dijeron? Esto es 2011. Nosotros, nosotros, digamos, tocando estos temas desde el 2006. 2006 más o menos. 2006 tocando temas de este disco. O sea, nosotros estuvimos en el 2008, 2009. Nosotros tocábamos mucho, 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 mucho. Tocábamos todos los fines de semana incluso. Sí, según tiempo que tocábamos todos los fines de semana. Y ahí, conociendo grandes amigos, Time Cove, Dark... Bandas de amigos que son contemporáneas a nosotros. Nosotros, a ver, nosotros, yo siempre lo digo, no somos una banda de experimentos, somos una banda de amigos. Nosotros no somos una cosa así como que hagamos música por hacerla, porque hagamos algo entretenido, complicado. Y hagámoslo... No, nosotros somos amigos, nos gusta el metal. No podríamos hacer otro tipo de música. Yo, en mi caso, no haría otro tipo de música. Me gusta esto. Pudiendo hacer otro tipo de música. Pero es lo que nos gusta y es lo que nos une. Y creo que el vínculo, para mí, es lo principal en todo este tema de la música. Creo que ser viejo y mirar para atrás y decir, oye, ¿te acordáis lo que hicimos cuando éramos más chicos? Creo que ese, para mí, es como el pago, ¿cachai? Pero ha sido, como siempre decimos, viajes entretenidos. Viajes. Y, al menos yo este disco, yo no lo escuché durante muchos años. Lo dejé guardado y no quería saber nada de él. Y, claro, retomando la banda, cuando ya logramos reformarla, logramos volver a tocar en vivo, con el Pelayo, Rodrigo Aria en batería y el Rodrigo Castro en bajo. Volví a escucharlo y fue, de verdad, increíble, de verdad. Mira la weá que hicimos. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, mira, sí. No, y es cuádico que otras personas te lo digan. Y, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, hay unos youtuberos, ¿cómo se dice? ¿Youtubers? ¿Youtubers? Unos youtubers así como, unos youtubers que son de México, que tienen muchos seguidores. Amusia. El canal de Amusia se llama, que hacen crítica a discos de metal y todo. Ya. De repente, imagínate, estás en la casa y me dicen, oye, le hicieron una crítica. Y yo, de México, dije, y el tipo se emociona con el disco y dice, loco, este disco, y le sacó una radiografía exactamente a lo que nosotros siempre habíamos hablado. A mí fue el pago que nunca hemos recibido y que nunca hemos recibido tampoco, de todo. Bueno, pero no pierdas la fe por alguna vez. Sí, 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 fue. No, pero no lo hace uno por eso. Sí, pero al final salió del alma. Sí, a alguien que de verdad logró llevar a palabras lo que está ahí. Y creo que ni siquiera nosotros fuimos capaces de hacerlo en su minuto. Sí. Entonces, fue bonito. No, y con el tiempo, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, por recibir un mensaje de Anton Reisenegger, de criminal y que nos nombra en entrevista y que diga que es uno de los discos que más le gusta. Para mí es como, de verdad y honestamente, nosotros no hicimos el disco para que le guste a la gente. Lo hicimos porque nos gusta y es lo que, como siempre lo digo, es nuestra forma de ver el metal. Esto es netamente nuestra forma de verlo en esa época. ¿Como nosotros sentimos el metal es esto? De alguna manera, como decíamos al principio, nació la guagua, la dejaron ahí, pero fue, nació con pasión, nació con un acto amor. Y nació y se movió solo. Sí, sí. Bueno, también me contaban que habían hecho abartos tocatas antes. Sí, tocamos abartos. Entonces, por ahí yo creo que lo que no hicieron online o virtual, lo hicieron en vivo. O sea, sí, sí, sí. O sea, eso fue más o menos como hasta el 2011 o 2012. Ahí tuvimos un espacio bien grande entre que llegó, o sea, vayas adquiriendo mayor responsabilidad en tu pega, porque obviamente no eres músico al 100%. Sí. Llegan los hijos, llega la familia, entonces obviamente ya tenés que empezar a administrar de mejor manera tu tiempo. Y obviamente tenés que empezar a replantearte. Bueno, finalmente, después de muchas conversaciones con él, han dijimos ya, bueno, o sea, es que he hecho demasiado de menos esta wea. Hay que moverse, hay que hacer algo, ¿cachai? Y de verdad que fue... Sí, costó. Costó un montón. Porque para ser así súper honesto, obviamente, hay una búsqueda musical, quería hacer cosas distintas. Al menos en mi caso, que era el que estaba a cargo de hacer la música, yo quería sonar distinto, no quería volver a tocar 500.000 notas por minuto y darme cuenta que en realidad... Oye, nos avisa, Jan, que está un llamado. Están llamando en estos momentos. Estas cosas me dan miedo, güey. A lo, buenas tardes. Ah, corto. Que llame nuevo, que llame nuevo. Por favor, llame de nuevo, por favor. De red fija estaba llamando. De red fija. Ya, de red fija que llame. A lo mejor estaban cobrando. Era una cobranza. Sí, así como... Sí, ahora me van a contestar los targets. Estoy cobrando por algún ensayo no pagado. Tiene que instalar True Color. True Color. Ah, verdad. Y te bloquea todas las llamadas de cobranza. Sí. Ah, buen dato. Muy bien. Ahora aquí están todos con... Bueno, no voy a contar historias personales, pero bueno. Pero bueno, cuento corto, ya hoy día lo escuchamos. Y sentimos mucho orgullo de lo que se hizo en su minuto. Y es bien bonito mirarlo y leerlo y saber que estamos de nuevo en el mismo camino. Y que pronto, ya esperamos en noviembre de este año, poder tener otro nuevo, un nuevo hijo en la mano. Y que bueno, ahí... No suena raro hacer un nuevo hijo en la mano. No, pero se entiende. El disco. El disco en la mano. Oye, igual es interesante lo que dicen también porque de alguna manera recibieron el pago que a uno a veces le pueden pagar dinero, le pueden pagar de otras formas, pero el pago ese emocional, como espiritual que le llegó con el disco fue tremendo. Igual, bueno, uno no hace música en realidad como para gustarle a alguien, pero sí creo que a la larga... Ahí están llamando nuevamente. A ver si ahora... Habló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es que había pensado en no llamar porque estaba muy entretenido escuchando la entrevista y todo, pero como alguien le hizo el gesto técnico de llamar y cortar, le dije ya voy a llamar yo. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Sebastián, de Viña del Mar. Sebastián, de Viña del Mar. Sí. Hola, Sebastián. Hola, chiquillos. Hola, hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Mira, voy a ser bien cortito. Puta, yo estoy por cumplir 30 años, empecé a escuchar, digamos, metal y todo como a los 12, 13, partí con Horn, con el Follow the Leader y ahí uno va evolucionando y todo. Y siempre uno de repente puede sentirse orgulloso, ¿cachai? De que en su país hagan buena música, güey. Esa weá me ha pasado con este disco, ¿cachai? Y me pasó también en su tiempo con Requiem, que es para descansar. Buena. ¿Cachai? Pero ahora estás escuchando la entrevista, cabrón, y escucharla hablar y ver como esto que es el resultado de su esfuerzo, ¿cachai? Y que, puta, puedan decirse que esta weá, puta, nosotros le hicimos porque nos gustamos. Esa weá cuando uno escucha las canciones se siente caleta. Se siente caleta que no es un disco así como que, onda, lo hicimos así por hacer algo para ganar plata, ¿cachai? Que sí ha pasado con otras bandas, puta, no voy a nombrar bandas gringas así, pero pasa, ¿cachai? Esto, güey, tú lo escucháis y es como, güey, bueno, ¿cachai? Bueno, hay sangre metida en esa weá. ¿Cachai? Y eso siempre agraba al escuchar. Así que, nada, cabrón. Qué buena, qué buena. Qué bueno escucharlo ahora y hablar, güey. Y siento ser orgulloso, güey. Hay hartas sorpresas, así que atento. Sí, vienen varias cosas entretenidas de la banda y te agradezco que... Y como siempre digo, gente de todo Chile, es la raja poder recibir como el apoyo. Nosotros somos... Cuando tocamos en vivo, somos de la gente ahí, ¿cachai? Para nosotros es como lo principal, darlo todo, ¿cachai? Estos discos son regalos para la gente, son regalos para el país, loco. Para que, de alguna manera, trasciendan, tal vez, llevar el nombre de nuestro país a otros lados, ¿cachai? Entonces, es como la idea, ¿cachai? Y agradecido del apoyo, compadre. Y creo que el disco nuevo viene... Lo bueno del disco nuevo es que el disco nuevo no es una versión 2.0 de este disco. Para nada. Es una versión... Creo que es una... Es una apuesta nueva. Y una reinvención de la banda también, ¿cachai? Entonces... Va a estar entretenido. Así que... ¡Pagamos! Gracias por escuchar el disco. Gracias, Seba. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, chao. Tremendo ahí, desde Viña del Marta. Que entretenido. Sentiendo ahí la emoción de... Sí, pues. De alguna manera. Mira, yo justamente me quería referir a eso, que uno no... Uno no parta haciendo música o haciendo... O creando un poco para gustarle al resto. Pero sí, creo que rico hacer música que a la gente le guste. Porque tú también eras fan a la larga. Yo también compro acto disco, escucho acto música. Y trato de imaginarme que yo estaba pensando en este mundo cuando hizo esta wea. Sí. Qué rico, bueno. Y tú también devolver la mano en ese sentido. No, y somos fan... Y creo que... Ahí somos fan críticos también. Creo que eso es muy importante mencionarlo. Somos fan súper críticos de las bandas que nos gustan. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan muchas bandas chilenas. Por ejemplo, me gusta Inanna. Me gusta Perpetuo. Me gusta... Psicosis. Me gusta Psicosis. Me gustan varias bandas. Me gustan cosas más contemporáneas también. Entros Pain lo encontré súper interesante. Desire of Pain. Hay varios... Como un mundo nuevo también que se está moviendo que es súper interesante. Pero también somos bastante críticos con las bandas que nos gustan. O sea, por ejemplo... Y eso es difícil encontrarlo, por ejemplo, en un fan. O que sea tan honesto para decirte... Oye, ¿sabes qué? No me gusta tanto esto, ¿cachai? A mí me gusta que me digan que de repente... Oye, ¿sabes qué? No me gusta tal cosa, ¿cachai? Creo que eso sirve a nosotros también como para poder decir... Oye, podemos mejorarse estas cosas, ¿cachai? Hay que mejorar. Creo que... Por ejemplo, este disco el sonido que tiene es un sonido súper crudo, ¿cachai? Y en algún minuto creo que alguien por ahí lo dijo. Y nosotros dijimos, sí, para nuestro próximo disco vamos a tener que pulir más nuestro sonido, ¿cachai? Es que es algo lógico, ¿cachai? Y algo que también nos agradece que se lo digan, ¿cachai? Sí, eso es bueno también. Las críticas por su positiva es como negativa. Oye, en el Facebook Live nos escribe Rolando, pone buena. Tatán Cabrera, aguante compañeros. Mira, Tatán Cabrera. Concejal. El concejal. Aguante, concejal. Oye, y Andrés Piña. Yo. Puso una carita. Sí. Yo mismo. Me descompuse esa... Fue como... Estamos viendo el programa después. Claro. Oye, Ignacio Cárcamo. Buenas tardes. CTM, dice. Yo le voy a mandar un saludo a la Javierita, mi sobrina que está mirando. Bueno. Y dice, lo estoy viendo y me manda una foto. Yo también le voy a mandar un saludo a Ignacio. Mándalo nomás. A Ignacio Cárcamo, porque Ignacio es un fan que nosotros tenemos así y ya, que también es como es parte de mi amigo de la banda, que vive en Chiloé. Ah, bueno. Y... 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 Y de verdad, de verdad, de verdad, yo agradezco un montón el apoyo, el soporte desde allá. Me encanta Chiloé, me encanta Chiloé, conozco mucho Chiloé y de verdad que me imagino estando él en esa tierra, escuchando a nosotros y como que más me gusta esa sensación así Chiloé es increíble, le mando un saludo amigo mío, gracias por todo. Mira, yo le mandé esos discos a Ignacio y fue la raja cuando, oye, mándame tu dirección. Ya. Güell, sí. Puta que la raja, güey. Mandar tu disco para allá, güey. Sí. Y fue justamente cuando sacamos este, bueno, ya vamos a hablar de esto, pero el EP con el disco y mandarlos para allá fue, puta, qué rico saber, güey, que a la tuya en Chile, güey, alguien, güey, anda escuchando. Llegamos allá por lo menos, sí. Sí, sí. No es la raja, el feedback de la gente, güey, de repente pide gente, no sé, güey, no ha pasado de gente de todos lados y decís, qué onda, ¿cachai, onda? ¿Cómo llega para allá? Pero, pero lo bacán es que se escucha y tenemos, estamos súper ansiosos de como que salgan las nuevas cosas porque tenemos N planes, hemos trabajado harto. Sí, me imagino que la ansiedad es... Sí, sí, porque obviamente cuando te empezabas a replantear, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a tocar? ¿Cómo lo vamos a tocar? Hubo un replanteamiento de verdad muy pensado. Todo lo que nos hicimos antes, ahora nos preocupamos de cuidar cada uno de los pasos que estamos dando, desde el minuto en elegir con quién vamos a grabar, cómo lo vamos a grabar, cuánto nos vamos a gastar en esto, porque a la larga esto, al ser puro corazón, es puro gasto también, ¿cachai? Y de verdad es pura plata y un montón de gente te dice, güey, te debe gustar mucho esto para hacerlo como lo estáis haciendo y sabiendo que es pura pérdida de plata, puta, para mí no es pura pérdida de plata. Para mí, yo creo que al igual creo aquí que represento a la banda completa al decir esto que uno busca trascender con todo este tipo de cosas, ¿cachai? Dejar tu granito de arena en la historia de la música humildemente en Chile y ojalá que en el mundo, ¿cachai? Y cada uno, como te digo, cada uno de los pasos ha sido súper planeado y de a poquito hemos estado viendo que toda esa planificación que hemos hecho y obviamente también es involucra, que no hemos peleado, nos agarramos, discutimos, ¿cachai? Pero a la larga cuando veis los resultados, dices, puta, mira qué interesante y de trabajarlo profesionalmente. Claro, pero yo ahí quiero aportar algo, creo que tú decís, hemos peleado, no hemos discutido, creo que eso ha sido lo mínimo, porque de verdad que yo me siento afortunado de trabajar en la banda con gente que no peleáis, sino que cada uno tiene su rol y que las cosas funcionan y cada uno tiene su trabajo y su pega en la banda y se meten y la pega al otro. Entonces, hay un respeto mutuo que es la raja. Entonces, ya, ¿quién se va a preocupar de esto? Tú, perfecto. No se juzga, se está para adelante, se apoya. Visto. Démonos. Eso ha hecho que este proceso nuevo de la banda haya avanzado como está avanzando hasta ahora, que ha sido súper expedito, súper fácil, ¿cachai? Si bien, pensando más, estamos tratando de abarcar más cosas, redes sociales, que antes nunca nos habíamos metido nunca, es algo para mí, es algo, es la banda bastante nueva. Y no sé, no sé, te lo digo, para hacer la comparación, antes que salgáramos el disco, o sea, el single, teníamos 1.500 amigos en Facebook, en todos estos años, que nunca habíamos hecho nada, nunca habíamos metido a nadie, te juro, a nadie. Y nos pusimos a ponerle huevo y a ponerle mente al tema y ahora tenemos que hacer 5.000 amigos así, en menos de un mes. No sé, de verdad para mí ha sido como súper raro. No sé, tuvimos una publicación en Instagram, por ejemplo, y para mí yo era como ya, 40 likes. No sé, la otra vez pusimos una publicación de la salida del EP, o sea, del single, 1.700 likes. De un minuto a otro, sí. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, porque eso, había que colocarse en lo que los tiempos demandan. Claro, los tiempos demandan esa preocupación y hay que cubrir todos los frentes. No, yo no había, yo no sabía, claro, y uno después empieza a experimentar con el tema de las redes sociales, a que hay que los hashtags, ¿cachai? Que todo es todo un mundo, unas fórmulas, ¿cachai? Entonces, poniéndonos un poquito, un poquito de de pino, talento, o lo que sea, o conocimiento, mente, a una cosa tan mínima como la red social, te podías dar cuenta que podías tener una exposición mucho mayor. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, en la exposición. Hacer las cosas bien, profesional, tanto en la red social, tanto como nos mostramos, como la manera de tocar en vivo, el show que hoy queréis mostrar, ¿cachai? Porque tiene que ser un show distinto, porque si no, pasáis a hacer lo mismo siempre. La misma banda ensayando, claro. Tiene que ser un show distinto, y estamos preocupándonos de esas cosas, ¿cachai? De marcar un poquito la diferencia, tal vez, como la música es distinta, también que el show sea diferente, ¿cachai? Entonces, ha sido un viaje entretenido y creo que vienen muchas cosas para adelante. Sí, hay que seguir dándole. Oye, a mí me gusta escuchar al público, al fans, hablando bien de las bandas, y por supuesto, escucharlo a ustedes, hablando bien del primer disco, hablando de esta forma de cómo hicieron las cosas sin quererlo, de alguna manera, y haber logrado tremendo, haber hecho el tremendo logro. Pero también quiero escucharlo. Ya pues, ya pues, súper. ¿Escuchamos algún tema de Tar Kiel? ¿Qué queréis escuchar de este disco? Eh, no, pues sí, no sé, ¿no trajimos eso? ¿Tagimos para esa cosa nueva? ¿Quién lo que es? No, están todos los discos. Sí, no, sí, están todos los discos. Ah, de todos. Dígame. A ver, ¿qué podemos...? De este cualquiera, de este también. Lo que quiera. Bueno, aquí hay un tema que a mí me gusta mucho, que es The Next. Claro, se llama. Y es el tema que yo creo que fue de los últimos temas que hice para el disco, y fue para mí un momento de cambio, un momento de cambio, de replantearme, cómo hacer canciones, porque yo no tengo estudios formales de música, entonces para mí ha sido pura baila y puro oído y aprender siempre solo, casi sobre acto y acta. Y en este tema yo me puse así como varias metas personales. En ese tiempo yo vivía con mis papás, me encerraba domingos completos a tocar. O sea, pensando que nosotros no somos personas que te viven de la música, sino que tienes trabajo, familia, y tenés que buscar el momento para poder darle. Pero en ese tiempo al menos era un poco más fácil porque vivía en la casa de mi papá y todo, era obviamente mucho más fácil. Pero me puse una meta súper grande que era hacer un tema súper distinto a lo que ya había. Cuidado, y amigos, esto es The Next Level. Bueno, presentelo usted mismo a la radio y a la cámara de dominación. Espérense, espérense, es el número… ¿Cuál CD es? El 6. No, espera, espera, espera. Es el 8, que es el 8. Del Not of Centipede. Mándelo, compadre. Por favor, presentelo a la cámara y a los micrófonos de dominación. Jueguense. Ya amigos, esto es The Next Level. Enter. Endesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 sino que es lo que nosotros tocamos que sea reflejado en un registro, y sacamos este P que se nota que está grabado que es la grabación y somos humanos y estamos tocando, y se nota mucho eso entonces fue algo bastante como el momento decisivo de cuando lo teníamos en la mano, decir, ahora tenemos que hacer el LP, y ahí fue como ya ahora hay que trabajar en serio y lo que queremos es una versión HD de este ¿cachai? como la versión 4K de este ¿cachai? ahí Crystal nos ayudó mucho a poder lograr un sonido al menos acá orgánico y natural y reflejar exactamente lo que estaba pasando dentro de la sala también fue un punto decisivo y decidimos también hacer copias físicas por lo mismo oye, ¿sabes qué? aquí este es un punto de quiebre dentro de la historia está dando, entonces por favor hagámoslo claro, hagámoslo entonces tenemos copias así que el que quiera que nos avise tenemos copias y así que fue el punto decisivo para empezar a encauzarnos en grabar el disco definitivamente oye, interesante igual estas historias que de alguna manera cuentan la realidad de la banda y por supuesto le sirve también no solamente al fan sino que también el que quiera de alguna manera hoy ahora mi influencia Star Jet o sea, es mi propia banda es que alta gente increíblemente en las tocatas cuando termina de tocar se acerca mucha gente y nos ha pasado varias veces de que se acercan cabros más jóvenes así vueltos locos es que de verdad que son más jóvenes entonces se han acercado y es como loco me han influenciado te juro que mami yo le he visto Luchito se me han acercado y ha sido me han influenciado mucho y es como ya y uno como que tampoco se la va creyendo tampoco bueno eso que no se la crean claro se encuentran que le hacen claro y es como oye la raja y me acuerdo que me acuerdo patente una vez que un cabro se acercó casi llorando te juro que fue como súper raro y fue tanto que yo fui a buscar una polera y se la regalé porque dije oye pero gracias que fue demasiado la raja tu feedback loco demasiado bacán toma que tiene una polera compa el loco quedó pero loco y esa fue como lo que nosotros siempre decimos con Luchito o sea la la entrega que le da en el escenario y aparte que después haya buena onda después de que termine de tocar y que se sientan cercanos eso me encuentro que es fundamental importante oye aquí Rodrigo Osorio dijo mal les vale jefe mal les vale ay Ramón Ramón sí saludos al par de depravetes oiga como eso llame y cuéntenos por qué le estás diciendo depravetes Ramón Ramón es un gran músico que también tiene su música hace música adopta y tiene su banda también metalera black metal increíble que se llama Atkan así que le mando un saludo Ramón y nada todo el apoyo a Atkan a ti así que saludos saludos a todos los que se conectan y saludan y recuerden que también pueden llamarnos porque si quieren conocer más de la banda y preguntar a lo mejor a mí se va a olvidar preguntarle algo y lo pueden preguntar ustedes así que aquí en dominacion.cl están las líneas disponibles ya sea en las redes sociales o en el dominafono que es el más 56 9 52 22 7 3 16 y antes que sigamos conversando con target o target ¿cómo se ve? target en inglés ¿sí? ya que en inglés es de escuela municipal entonces es más difícil si incluso me dicen di el nombre del disco no me no me metan en el nosotros es que la larga nos le damos tanta vuelta y para nosotros tiene la onda se llama target y para los amigos tenemos varias cosas que nos dicen tarjetitas tarjetitas target está bien con los años tocando nos hemos hecho muy cercanos algunos muy buenos amigos y hay un nivel de buena onda grande en la gente con que nosotros nos codiamos entretenidos cuando hay una tocata y hay silencio para ir de tocar un tema y te gritan todo te gritan todo que salen de repente de los enemigos de la banda oye antes que sigamos conversando yo los invito a rockandwrestling.com porque estamos subiendo un poco atrasados pero subiendo todo el material que tenemos está llegando contenido de Universal Music y estamos subiendo también algunas bandas no muy rockeras pero si que están dando que hablar y acercándonos más a la música interesante y tenemos como noticia que la banda Amoniaco está cambiando su show del 21 de julio al Furioso Bar porque ellos van a estar en déjenme ver donde era porque se me perdió aquí el nombre pero están en Furioso Bar de Concepción ahí si en el Furioso Bar de Concepción van a estar el 21 de julio a las 19 horas en vivo y en directo AmoniacoBanda.com ellos estuvieron abriendo The Cure así que imagínense ellos lograron también de alguna manera hacer historia yo en mi caso como bien bueno para escuchar harta música en general me gusta mucho el rock inglés entonces si si estuvieron tocando con The Cure definitivamente algo que voy a llegar a si bueno hay tanta música de repente uno se lo escucha y dice hoy yo a lo mejor lo escuché pero son cosas que pasan si hay un amigo Meli nos dice pueden poner más rolas de Target saludos de Texas oh de Texas ya pongámosle más música yo creo que podríamos poner otro temita o no del Ciempiejo no si igual del ya con lo que o querí talep si a mi me gustaría escuchar de acá Blackwater no no pero del EP el tema 2 el No Solace Arises vamos entonces a escuchar a Target aquí en Enter en Dominación y por favor preséntelo a usted porque le sale mejor el libro este tema es parte de una cosa conceptual pero este tema me encanta la temática de Isla para explicar y se llama No Solace Arises No Solace Gracias por ver el video 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 Y es como que ya estaban ahí Gracias por ver el video 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 Y cuando lo hacemos Y ya estamos Vamos a darnos cuenta Y ya está 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 transar, porque está súper pensado pero cuando decidimos trabajar con él fuimos súper claros y dijimos aquí, tú tienes que comportarte como el quinto miembro de esta banda y tú, a ver la idea que tengáis, cuéntanos lo discutimos y bueno, se hace, en general hemos, sí puras cosas que aportaban, no, ha sido espectacular pero lo mejor, yo creo que lo fundamental en esto es que Eric fue una extensión, como decía el Chito una extensión, un quinto integrante a algo que estaba tan pensado que calzó perfecto, entonces nosotros llegábamos con la idea de cómo querer grabar con qué grabar, teníamos todo ya en la cabeza entonces eso fue la raja, porque Eric lo que hizo fue perfecto lo que ustedes quieren, hay que mejorarlo entonces eso fue la raja fueron puras, fue al contrario fue el festival de la pura decisión es que ahí lo que pasa es que, claro sales tan frustrado de tantos años de sentir que perdiste el tiempo no, ahora hay que hacer todo bien incluso cuando te digo hacer todo bien es hasta trabajar con Cartagán y en ese caso yo he tenido la no muy grata labor de ser quien está detrás de todo y pujando y retando cualquiera de que herdar Andy me ha querido matar un par de veces yo lo he querido matar un par de veces también pero seguimos siendo hermanos pero pero sabes que de verdad que uno ve como están funcionando las cosas hoy día y te dicen mira que es bueno hacer las cosas en serio y darnos todas esas pajas porque yo creo que en el Andy hablamos todos los días de tarde hablamos todos los días de tarde que vamos a hacer no sé que el tema que como suena la voz acá pero porque estamos haciendo temas nuevos aparte oye que buena la idea que deberíamos tocar un blast acá deberíamos hacer tú respiras esta y es verdad y uno tiene que ser súper consecuente con el cariño que uno le tiene a las cosas así que aquí se le está poniendo cariño y trabajo intenso el disco nuevo Deep Water Flame se llama lo venimos trabajando pensando hace como 4 o 5 años ¿está ahí? y el otro día que fue re chistoso porque me puse a mirar para atrás los correos y me puse y llegué al correo cuando hablé con el tipo que nos hizo está haciendo el arte que nos hizo el arte que es un para contarle un poco es un francés que se llama Vincent que él tiene un pseudónimo que se llama Densora Densora yo soy un fanático del arte de discos tengo libros con Luchito tenemos libros de artes de discos de metálico y de verdad yo siempre busqué alguien que se pudiera representar realmente lo que querían en el mundo dije aquí no hay puerta a la plata es que alguien pueda capturar lo que uno quiere esto es lo que quiero y esto esto es lo que quiero nosotros no sé vimos desde Travis Smith los mejores Opens Mechuga vimos todo repasamos dijimos cuanto valen hasta que yo llegué a este tipo porque este tipo había trabajado con una banda que se llama Ulver Lutas Nord Code bandas que a mi me gustaban mucho y el tipo es un artista el tipo no es un ilustrador es un artista él te hace él si tiene que sacar una foto él te recrea para sacar la foto él él hace todo ¿cachai? y tengo correos hace cuatro años casi cinco años correos de él que ya nos pusimos de acuerdo de qué es lo que íbamos a hacer ¿cachai? onda conversemos hablemos ya había un acercamiento a mi gente o sea mails que iban con ideas mails que iban para allá paletas de colores ¿qué vamos a hacer? y siempre eran conversaciones para que el tipo no entendiera entendiera lo que quería porque el tipo es un artista entonces yo no puedo decir le quiero esto el tipo me va a decir dame un año ¿cachai? y creo que el tiempo sirvió mucho para poder después ver la carátula la carátula del disco ¿cachai? que es la nueva que es la que tiene esta especie de nido quemándose en un mar ¿cachai? y de verdad que yo cuando veo nos mandó la carátula por primera vez yo hasta que me cayeron lágrimas dije loco ha sido un viaje de casi cuatro años ¿cachai? con un tipo que le hace carátula de disco a los mejores bandas del mundo y que no haya dicho y quiero trabajar con ustedes porque son tipos que no son esos tipos que tú le decís te pago y lo hace él elige él elige quien quiere hacerlo ¿cachai? y tú tuvimos que mandarle música música conversar mucho con él como que dijera sí o sea tuvimos que perseguirlo prácticamente claro perseguir decirle oye yo soy de Chile y me dijo yo no conozco nada de Chile excepto una banda que se llama Coprófago y yo le dije bueno nuestro bajista tocó un Coprófago entonces ahí recién pude agarrarlo porque siempre se me escapaba ¿cachai? y después conversiones por Skype hablando con él mandando los mensajes de audio un tipo que tampoco maneja también el inglés también porque es francés ¿cachai? fue un viaje bastante entretenido el tema del arte del disco yo lo estaba corriendo solo en ese momento yo le decía Luchito le informaba ciertas cosas pero yo estaba corriendo solo porque tenía mi idea en la cabeza ¿cachai? pero cuando lo tuvimos fue inmediato fue como lo mandó mandó varias cosas mandó varias cosas y yo soy súper jodido con el tema de eso gráfico no, 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 no y me lo manda y yo se lo mando a Luchito y le dije es o sea es se imprime bueno, yo vi la portada y también algunas noticias por ahí cuando hemos publicado en Rock and Wrestling y siempre bueno varias veces hemos conversado con algunas bandas tal vez como dicen fuera de la grabación y saber de qué qué es lo que llama la atención en una banda en la portada porque bueno ahora que me contaste toda la historia ¿por qué esa portada? igual es como te da te da un significado sin saber mucho de lo que de lo que tú me estás hablando también pero ¿cuál es el significado ahora que me estás diciendo tú? eso era ¿por qué escogiste? ¿por qué escogieron? lo vieron y dijeron esto es lo que queremos es que lo que pasa que yo soy muy amigo y creo que comurgo mucho con el tema de las sensaciones ¿cachai? este disco por ejemplo el No Centipede está escrito de una forma media telegrama y era fue intencional las letras que cada frase sea una imagen así lo intentas hacer el modo disco que es tipo World Flames es un disco conceptual que es una historia entera todo el disco es una historia que se va desglosando en parte es una historia de es una analogía a la vida que como salimos de las zonas de confort que muchas veces nos conformamos con de repente estar en un lugar oscuro y cuando tratamos de salir a la luz no nos gusta es toda una historia que yo lo reflejé con el océano que estar metido debajo del agua el tema del nido que esté en llamas precisamente tiene que ver con el dejar las zonas de confort que representa muy bien todo lo que como quisimos hacer las cosas de ahora en adelante oye ya no tenemos lo mismo de siempre lo que se espera es esto no ya si ya sabemos que es lo que se espera hagamos todo lo contrario es un poco pesado entonces el nido quemándose es muy fuerte como no sé como imagen como para representar que es lo que quieres hacer de ahora en adelante y como quieres hacerlo entonces fue ha sido un tema súper pensado el feedback con Denzora ha sido mucho de feeling puro feeling de no me gusta esto si afina estas cosas como trabaja Denzora es bien particular él te presenta la carátula ya solo la carátula y si tú la pruebas él hace un concepto en base a eso pero tú no cuestionas él te lo hace solamente tú probas la carátula lo demás él te lo manda él continúa el resto él y yo a él no le voy a cuestionar no le voy a cuestionar pero la parte del interior es algo muy poco obvio cuando lo vean en el disco no es algo que sea como lo que tú esperás como oye de verdad como que se pone una volada completamente diferente ¿me está ahí? y así fue con el tema del arte y el nuevo disco The Water Flames tomamos decisiones con respecto también como Lucho lo dice en el tema de la grabación y también en el tema de la masterización creo que sí ahí me explayaré tú bueno jefe sí o sea tal como te decíamos hace un rato dentro de toda la planificación que ha tenido esto también dijimos hay un proceso dentro de la grabación hasta que el disco sale que tiene que ser de primera y ahí fue bueno una decisión fue trabajar con Eric y la segunda el tema de la masterización del disco decidimos después de escuchar mucho mucho álbum después de buscar un montón de opciones decidimos trabajar con James Boyer en Suecia que yo creo que es el productor número uno hoy día de metal en el mundo grabó el último Sepultura trabajamos Saptic Fletch Catatonia con Open entonces y bueno y con Day Like Dice que fue por ahí llegamos por ahí llegamos a él en realidad más que más que como que como que más que 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 todos los demás o sea que ella grabó los demás Day Like Dice fue ha sido una de de esas nuevas bandas favoritas y que es brillante en todo sentido y más cuando tú escuchaste los discos y se escuchaste todo tan increíble y dijimos que este es el compadre y queremos hacerlo como esto esto es lo que queremos entonces claro más que mirar metal americano aunque nosotros nos dimos una vuelta larga porque nosotros pensamos dijimos la masterización tiene que ser con un tipo world glass nosotros queríamos llevar ese nivel porque sabemos que tener nombres de gente de renombre nos ayuda mucho también en temas de exposición puede entrar a otro círculo y trabajar con estos tipos también ellos mismos se promocionan ellos mismos entonces es un win-win por todas partes bueno y el aprendizaje también exacto entonces nosotros nos dimos una vuelta muy larga en términos de quién a quién queríamos buscar no sé planteamos desde Eric Rutan que le hace lo tengo a Daniel Corpse Dan Suano Daniel Bergström que le hizo Mechuga como que teníamos varios tú le escribiste a Eric Rutan o sea Dan Suano también lo teníamos a dos lados a ver las conversaciones yo tenía porque empezaba a conversar con todos bueno pudieron conversar con todos y te das cuenta que son todos humanos y que respondes correos al final bueno tomamos la decisión de hacerlo con él y bueno llevamos como un año hablando con ella esperando el material todavía nunca las cosas funcionan como uno quiere pero llegar a Jens Bogren fue el tema que cuando lo decidimos hacer Eric Martínez que es nuestro ingeniero acá en Chile Jens Bogren es como es su ídolo es su ídolo ¿cachai? entonces justo eso fue la casualidad de que uno de los discos que nosotros más nos gustaba que uno de los de Daylight Dice lo había producido este tipo entonces fue como que todos llegamos a lo mismo sin querer ¿cachai? esa coincidencia esa coincidencia es como muy rara esa coincidencia te voy pero sabes que acá y justo pero él es no es que él es perfecto entonces fue como ya veamos el tema administrativo ¿cuánto vale? ¿cuánto sale? porque no se me olvidó contar antes ¿recordáis cuando lo íbamos a hacer los tipos de King Crimson? ah sí es que salió ya es que no fuimos en tantas bolas pero fuimos a punto así recorrieron mucho ahí es que sabés lo que pasa que en algún minuto esto creció queríamos hacer el disco en cinta tocando todos a la vez y que fuese un disco prácticamente en vivo y hablamos con Pat Mastelotto con Pat Mastelotto y con de King Crimson sí y prácticamente él se iba a venir para acá a producir el disco iba a trabajar con nosotros hablamos un montón de veces con él estaba súper prendido nos mandó correo donde nos decía ya esto hay que trabajarlo de esta manera y empezamos a hacer las negociaciones y ya lo vamos a hacer y con la guitarrista de King Crimson que no es Robert Fripp pero es uno de los tipos que trabajan en King Crimson Project que se llama no me acuerdo no me acuerdo ahora cómo se llama pero al final no íbamos a ir en hacer una bolada después conversándolo bien dijimos hay que estar igual si viene un disco mucho más sencillo en términos de composición que el 100p igual es un disco difícil de tocar porque hay que ser muy precisos en todo y dijimos es que mejor replanteemos esta cuestión cómo la vamos a hacer ahí fue donde llegamos al Eric después pero fue por tema dijiste plata pero fue por tema plata lo que pasa es que traer a estos monstruos a Chile y grabar con ellos cada uno te pegaba un mordisco y claro o sea llegó el punto en que estaban en Chile y yo me acuerdo que yo trabajaba en un otro trabajo antes y que era oye traigan la van vayan a buscar la van para traerlos para la oficina para que alguien gana conversar y yo ahí me empecé a asustar porque dije esto va a pasar y de verdad creo que era demasiado ambicioso el tema sabiendo la realidad de que nosotros no somos tipos que se dedican a la música que tenemos trabajo que no tenemos tiempo pero creo que fue muy afortunada la decisión de decir no parimos un poco fue entretenido darte cuenta que igual si empezábamos a mover ciertas piezas las cosas las van a ser igual que van a funcionar y ahí tuvimos que tomar decisiones y ahí fue donde en realidad oye sabes que esta cuestión creo que hay que trabajarla de otra manera entonces ya ok hay que grabar de otra manera lamentablemente ya no lo vamos a hacer en cinta lo vamos a hacer a los medios digitales de alguna manera aterricemos aterricémoslo o sea es que el metal actual y fue una conversación filosófica de verdad de como suena el metal actual el metal actual suena suena bien suena suena con procesos el estándar mundial se ha elevado a un nivel que tú ya escucháis de aquí para arriba las bandas son de aquí para arriba Wargir Canal Corpse están todas suena super todo así tú no puedes sonar más abajo de aquí es de aquí para arriba no sé fue una vuelta super entradería sí en todo caso como historia pero iba a pasar eso es lo más exitoso de todo iba a pasar el copano estaba en Chile ya no íbamos a juntar con él lo íbamos a hacer pero bueno fue muy loco tal vez hubiese resultado el buen entraderío pero si quieres o sea ahí lo estábamos par más de loto ponte a pensar en eso solamente sí debemos que pensar en eso y ya digo ya este bueno en algún momento ah y esto sí este también el René Ruten el René Ruten de Calvín de Calvín lo masterizó bueno él es chileno ya sí y nos quedamos con un master para vinilo también para este lo mandamos a hacer al tiro pero en el futuro para tenerlo también buenísimo hemos tenido la suerte de poder tener acceso y poder yo creo que la música abre puertas más que el discurso muchas veces de querer hacer algo la plata que tengáis sí el discurso por ejemplo de o sea el acceso que podemos tener por ejemplo a René Ruten cachai que René Ruten ha venido varias veces a Chile ha tocado con Bauta que son amigos de nosotros el César también muy amigos de Rodrigo pero tener que te digan chai que hagámoslo cachai démosle dale cédémosle cachai y lo mismo ahora con Jens y con toda la cofradía del Fascination Street en Suecia que son tipos mateos son como son geeks cachai son tipos que les gusta y trabajan con las mejores bandas del mundo entonces también ha sido súper buen feedback de parte de ellos que digan oye esto suena la raja y eso para nosotros como eso eso es bueno también ahora lanzamos no lo dijo cualquiera no lanzamos un single hace un par de semanas a Chax se me invierte el gloaming y igual se los mandamos se los mandamos para que vieran que es lo que estamos haciendo y quedaron fascinados porque les encantó lo único que decían era estamos esperando que nos manden todo por favor mándenlo mándenlo entonces bueno ahí también ha sido la prueba de fuego para el Eric también Eric apúrate o sea siente la presión sí así que y bueno y en el en el single contamos con la no me chayo contamos con la ayuda de Juan Escobar el ex vocalista Bar de Grisa que está viviendo en República Checa entonces también fue entretenido oye haz algo acá en esta parte esto es un experimento pone voces ahí y cuando recibimos su pega de vuelta no le dimos ni una ni una instrucción no hicimos fue elige Juna una buena relación de amistad muchos años con él y fue como Junita juega oye cuando llegó de vuelta le queríamos llorar este weón no puede ser más seco así ya pero como entonces ha sido entretenido ver como todo va creciendo y te va llenando expectativas tenemos dos invitados en el disco tenemos al Juna al Juan Escobar y tenemos al Jero que el Jero Jero Ruiz debe ser me voy a decir debe ser la persona donde el Chile se identifica con el hardcore hardcore en Chile es Jerónimo Ruiz me atrevería a decirlo es uno de los pioneros del estilo en Chile de unos tipos que la lleva su banda tuvo una banda emblemática en Chile que se llama Entre Fuegos y para mí es un honor que el Jero toque en un disco de nosotros así te lo digo ¿cachai? y aparte es un gran amigo de la banda tocó con Luchito una banda que se llamaba Ruinas y cuando yo hicimos todos los temas hechos yo dije bueno el Juna yo quiero un invitado pero también quiero al Jero porque el Jero es una voz hardcore él es hardcore él respira el hardcore se siente y lo que más me gustó cuando grabamos porque grabamos los dos juntos fue que yo le decía lo que me encanta todo es que eres tú no estás invitando a otro no es como que entra y se transforma no que voy a hacer una voz a los no sé cuántos la voz de él es Jero Ruiz es él ¿cachai? fue la raja esa cuestión ¿cachai? y el tema que vos me encanta oye Francisca Muñoz mandó aquí saludos un grande mono dice la Panchita bueno Panchita me avanzó ella me ayudó a hacer la traducción de las letras ella es nativa tímica es nativo amiga mía trabajó conmigo me ayuda a traducir y ella es una maestra y ella me ayudó a hacer toda la traducción del título Pedro Muñoz dice es que eso tiene un significado tremendo bueno Pedro nos hizo el diseño de este disco y ahí vienen diseños también de otras cosas para creo que son otras Calu Piña también mandó aquí una carita con corazones Italo Tano grande Andy y la buena conmuda y oye cerveza cerveza guerrero dice aquí gigantes exponentes del metal nacional grandes si bueno sin más darle la cerveza porque no nos auspicia así que pero bueno que se mande pero pero podría aprovechar el tiro sí vamos a hablar ahí bueno aprovechamos contarte bueno con la salida del disco también vamos vamos a tener una cerveza conmemorativa un poco genial una carátula bien bonita y va a ir la carátula del disco ahí está un proceso de trabajar en la en la en una idea que teníamos para decirlo y va a ser de cerveza guerrero si se pesa guerrero así que aprovechamos va a ser como una edición especial que la idea va a ser vender la polera van a ver polera disco y un pack de chelas con una que está preparando y va a ser con una grátula especial la cerveza con una etiqueta del disco que va a ser así como como te digo estamos poniéndole harto cariño todo para que también sea cuando te lo llevis sea algo importante para ti también y te cae la estelita ahí si ahí sabrás si se la toma o no claro o la guarda si y que se traigan algunas para acá po si oye o estás escuchando ahí hablemos ponte las pilitas hablemos ahí cerveza guerrero también sirva la lucha libre oye podríamos escuchar el tema oye podríamos escuchar el single que les parece si presentamos el single ya que estamos hablando de de música nueva disco nuevo si ya yo creo que este mira no esta es la última que espero este tema este tema tiene una característica especial y para mi un tema muy especial porque es uno de los primeros temas que hice de la nueva época de Target y que lo hice estando fuera de Chile en una pieza encerrado solo en Londres intentando experimentar y hacer algo y yo le he mandado un montón de demos a Andy y este fue como uno de los pocos temas que logré armar entero y este estoy hablando de 2011 o 2012 entonces le tengo mucho cariño y ver lo que se ha transformado hoy día es como ver que tu hijo se transforme en doctor médico o en futbolista en el mejor de los casos como quiero que mi bebé crea mi bebé Vicente este tema es un experimento para todos y creo que funcionó perfecto fantástico así que cuando usted diga maestro ya pues escucha con harto cariño para que lo disfruten y ver diganlo usted porque no es inglés no es bueno así que yo los dejo para que lo presente para que lo disfruten para que lo disfruten Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Igual nosotros estamos como en un periodo de cerrando el disco y queremos empezar a tocar en vivo. Lo tenemos presupuesto, o sea, previsto. Y va a salir por Australis Records nuevamente. Ya para noviembre estaría. Noviembre estamos trabajando full, apretando el Eric, que ojalá que se sienta presionado. Necesitamos el resto de los temas. Falta poco más noviembre también, así que pasa. Estamos trabajando con tiempo y... Bueno, y saludo, aparte quería darle un gran saludo a mi amigo Billy Carrasco. Ah, un saludo a mí. Porque, porque de verdad, trabajar con él ha sido un agrado. ¿Es un agrado trabajar con él? Es un agrado trabajar con Billy, la verdad que ha sido un descubrimiento, un descubrimiento. Y nada, le quiero mandar un saludo grande. Él nos ha ayudado y yo también lo siento como un integrante también de esta familia. Sí, bueno, saludos al Billy. Y nos encontramos en tantas partes con él. Sí, me imagino. A veces nos escondimos. Personaje. Sí, es un tipo que de verdad que yo creo que su energía es joven. Creo que le hacía falta un tipo como Billy en la industria. Un tipo movido, un tipo con contacto. No, y fan de la música. Sí. Le gusta la música. O sea, yo de verdad que es agradable trabajar con él. El tipo escucha, eso es muy bueno. Escucha y entiende las necesidades de las bandas. Entonces, creo que también él se ha instruido y es un tipo que también se nota que es un... Como que se ha educado como para poder entender las necesidades de las bandas y poder educar un servicio y desarrollar algo para ayudarlo. Sí. Un encuentro fantástico. Por eso que antes no existía. En nuestra época cuando empezamos, nada antes existía. Sí, es difícil. Oye, este no es para hacer polémica ni para meter el tema porque no creo que sea tampoco. Pero, ¿qué opinan un poquito de las bandas? Yo no tengo problema en realidad. Siendo sincero, creo que es una pérdida de tiempo colocarnos o odiar. Creo que hay espacio para todo hoy día. Sí. Y lo importante es que la gente decida. Obviamente cuando hay espacios que se quitan o que se sienten quitados, bueno, ahí es cuando las bandas tienen que trabajar mejor y empezar a hacer mejor música. O sea, yo tengo otra mirada. A mí no me gustan. Bueno, sí. A mí es verdad que no me gustan. Siento que no me gusta la idea de que otro tipo lucre con las ideas de otro, digamos. Si es que las bandas de tributo tocaran gratis, darían miles. Loco, que toquen, que entretengan a la gente. Pero si estos tipos, por ejemplo, yo voy a un local y me cobran 7 lucas por ver un anda de tributo. A mí no me gusta porque digo, escucha, supongo que después Pink Floyd o Metallica o Guns N' Roses le tira la boleta para allá y le dice, dame la plata, apágamela. Ah, claro. Si es así, la raja, pero no me agrada porque siento que le quitan espacio a bandas que son originales y que hacen sus temas. Creo que, entiendo, tiene que haber espacio para todos. No, Luke, no, no. Te entiendo, tiene que haber espacio para todos, porque estamos en una sociedad que va para allá, que hay que, bueno, aceptar ciertas cosas. Pero personalmente, prefiero ver una banda original, una banda que es una banda de tributo. Tal vez nunca vea a, no sé, a, no sé qué banda no va a venir nunca a Chile. A ver, espérate, lo que pasa es que, o sea, si es una banda, por ejemplo, como los Beatle Maniac, ya que, ya no hay a ver a la que a Chile. Sí, mira, no hay a ver a la que a Chile. Bueno, puede pasar. Claro, pero mucha ya, entretenido, igual. Para la Kermés. Para la Kermés, güey. No sé, sí, pero por ejemplo, ya si es un tributo a Tool o un tributo a Alice in Chains, como que. Sí, un tributo a Target. Bienvenido, bienvenido. Nos tiene que pasar la plata o, claro. Se la jueguen, por ver cómo sale, ojalá que salga bonito. O sea, yo creo, o sea, es que, mira, ordenando bien la idea, creo que es súper valorable también lo que es, hace uno de tributo. Porque estamos con cosas, es valorable, es respetable, todo bien. Pero, no sé, güey. Ahí está, corrigiendo un poco bien mi argumento, ¿cachai? Pero no sé, creo que, no sé. Bueno, es cosa de gustos también. Y lo otro que, bueno, hoy en día yo creo, veo más que las bandas tributo como que están, como que ya no quedaron. Como que quedaron ahí. Es que iban pasando, en realidad, sí. Yo creo que no hay que tomárselo. Como decías tú, las bandas chilenas empezaron a hacer material bueno. Sí, o sea, no hay que tomárselo tan inserio. Chile tiene muy buen exponente en todas sus ramas de la música. Creo que, creo que vivimos alejados del mundo, vivimos en Sudamérica muy lejos y por eso muchas veces cuesta más. Pero creo que Chile tiene, mirado para los ojos del mundo, tiene muy buen exponente en cada cosa que hace. O sea, tenemos, en el caso del nicho del metal, tenemos casos emblemáticos. Que, Mar de Grises, Poemar Cano. Criminal. Criminal, ¿cachai? Mucho. Que son los casos, ¿cachai? Que son nuestras banderas, ¿cachai? Que son tipos que le fue realmente bien afuera, ¿cachai? Andercroft. Andercroft. No tipos que le ha ido, que se han ido de gira una vez a Europa y... Son tipos que le ha ido bien, ¿cachai? Que son reconociedos en el mundo y le van más bien afuera que en su país, ¿cachai? Sí. Bueno, el tema no era para ser polémica, pero me gusta igual un poco hablar del tema. Sí, está bien. Sí, porque en dominacion.cl queremos que se ingresen de inmediato los que están viendo y participen porque tenemos invitaciones para el evento Sobredosis de Soda. Más encima hay fiesta después del show, que es el tributo a Soda Estéreo para el viernes 27 de julio a las 21 horas en el Teatro Teletón. Ahí me quedo Soda Estéreo. Y el tributo a Soda Estéreo, y dice aquí, es el tributo de Soda Estéreo más importante de Latinoamérica. Sobredosis de Soda es para el 27 de julio a las 21 horas en el Teatro Teletón. Comenta en el link de dominacion.cl y puedes participar por invitaciones dobles al show. Oye, igual, respecto a tu pregunta, creo que igual es que las bandas tributos tienen que de verdad tributar a la banda. Y que, en este caso, es un tributo a Soda Estéreo. Si lo tocáis mal, esquillar el cajón de tomate y hacerlo cagar, güey. De verdad, o sea... A pesar de que dije, güey, que hay espacio para todo, pero hay que hacerlo bien. Entonces, si es una banda tributo que va a ir y va a sonar como una cueva, claro. Una vez vi a Profus. ¿Ya? Pero lo vi en Peñalolén, en el que pusieron un escenario de laeréctrico y me impresioné. Que así, wow, qué onda. Era a Gustavo Cerati y después grababa una banda nuclear, pero sonaba muy a él, justo, claro. O sea, si vais y vais a ir a un show donde hay una... Es que es típico que... A mí me gusta mucho el Grunge también, entonces yo veo que a Dylan Cantabelle... No, 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 no. No sé, no sé, veis un chuta a Bird Jam, veis... ¿No puedo escuchar el podcast del rock, loco, todo el rato ahí? Nirvana, Alice in Chains, y después vais y lo ves y es como una hueá. Ahí sí que digo no, 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 no me voy. Como una banda que está ensayando la canción. Igual hay bandas de rock, por ejemplo, está HS1. Ah, sí. Y son tipo bro, ¿cachai? Son bro. Yo ahí digo, está en la línea, en la línea donde yo digo, son la rajas, son profesionales y todo. Pero a mí el tema del cobro me complica porque digo, pucha, loco, no es tuyo, ¿cachai? o sea, esperemos que todos estén pagando los derechos no es tuyo no sé cómo será habría que traer una banda de atributos de ese tipo y lugar con la idea del otro, yo no estoy tan de acuerdo bueno, ya sabes ya entonces ingrese a dominacion.cl y puede ganar entradas para este tremendo evento viernes 27 de julio en el Teatro Teletón y más encima después hay fiesta con música de los noventas hasta casi las 5 de la mañana imagínense, en el Teatro Teletón prácticamente una Teletón de esos tremendo evento ahí para que participe en dominacion.cl, la radio oficial de todos los fans hoy se pasó el tiempo volando es cierto que se van a hacer las 8 que terrible pensar que podríamos seguir conversando de tremendas historias de música y de tanta de todo lo que se viene además de, bueno, ustedes yo creo que no tienen toca-tasta en este momento no tenemos nada confirmado pero esto es por decisión pero también en realidad que queremos preparar para fin de año o sea, no creo que el lanzamiento del disco con tocata con todo sea este año que más probable va a quedar para el 2019 pero sí prepararnos y hacer algo espectacular y lo posible también poder innovar en ese sentido poder hacer algo que la gente vaya y se siga acordando el resto de su vida ¿cachai? sí, igual nosotros tenemos pensado antes de sacar el disco vamos a donde están cordialmente invitados vamos a hacer una especie de escucha para los medios buenísimo cosa que que se estila harto sí pero queremos hacerlo igual diferente queremos, no sé, tal vez no sé, comer un asado escuchando el disco ¿cachai? medio especializado ¿cachai? o incluso amigos de banda amigos de banda ¿cachai? queremos hacer algo como para unir ¿cachai? para unirnos ¿cachai? y también decir estamos vivos estamos aquí estamos ¿cachai? volvimos ¿cachai? ya entramos a las ligas ¿cachai? vamos a jugar pero se vienen varias cosas bien entretenidas la verdad bueno de aquí a de aquí a noviembre no hay mucho tampoco lo que falta pero no, o sea igual hay tiempo sí, sí queremos lanzar algunos playlists mientras también un poco para mostrar la parte entretenida y pirotécnica de los temas también para que se haya bonito puedo ir haciendo un poco de ruido mientras hasta el lanzamiento del disco buenísimo oye quiero agradecerles que hayan venido que hayan traído su música su arte porque y bueno y todas esas historias que uno a veces desconoce y que de alguna manera las tratamos de sacar acá en el programa no solamente para nosotros sino que también para la gente que los escucha que los ve y mucha gente que se vuelve fans de alguna manera de la banda después de esto igual yo de verdad quiero agradecer a Sebastián esa mamá que llamó porque son las cosas que a la larga que pagan todo el trabajo que se está haciendo y que a lo mejor va a caminar a su casa y pone el disco y va escuchando va disfrutando y le va a ir dando un buen rato cuando uno es fan de la música uno recurre a esto en los momentos difíciles y sobre todo y sabes que sobre todo haciéndole promoción al disco nuevo el disco nuevo el otro día Luchito me decía que el disco nuevo es como para pegarse un viaje con el disco porque creo que esa es como la tónica de la volada que nos fue que es un disco que tiene como una historia que es como una no son todos los temas iguales tiene dinámica va cambiando tiene partes netas partes rápidas lo que hicimos era así el tercer disco no sabemos que va a ser puede que sea nos vayan para otro lado no vamos a hacer cumbia pero tranquilo tranquilo Pelayo no vamos a hacer cumbia pero no sabemos una cumbia roquera una cumbia satánica claro la parabólica pero esperamos que o sea ya estamos en el proceso de componer el tercer disco desde ya y no queremos que pase mucho tiempo después de la salida del otro del nuevo estamos haciendo temas nuevos ya estamos trabajando full también ya hay música y demo trabajo en mi computador completo ¿cuatro temas? ya estamos avanzando porque no queremos tampoco perder el vuelito que hemos tomado y que bueno y esperamos que siga tomando más vuelos y que veamos hasta dónde puede llegar esto ¿a dónde llegarás? estamos viejos no estamos fuera estamos más viejos estamos en Chile a mí me gusta mira a mí me gusta esto es el contexto vivimos Chile hacemos metal estamos lejos de Europa estamos lejos de Estados Unidos estamos lejos de lo que de la creme de la creme digamos pero me encanta me encanta vivir esto porque nos cuesta y cuesta más allá yo siento que es más acceso es más rápido es más ¿cachai? acá cuesta y siento que cuando a uno le cuestan las cosas más las disfrutan más las disfrutan así es bueno como les decía les quiero agradecer y felicitar de alguna manera por toda esta historia tremenda que tienen porque sigan muchos años más también y vamos a ver entonces a fines de noviembre si escuchamos el disco acá también sí les dejo en la cámara un mensaje un saludo lo que quieran enviar a ver saludo bueno primero que todo a mi señora y a mi hijo que hoy me mandan una fotito que están en la casa escuchando y a todos los amigos que nos han ayudado también porque hay harta gente involucrada en el proceso y que nos ha dado una mano Rodrigo Campos que nos pegó una salva monumental con mi amplificador que cago en medio la gracia tremendo y eso sí también quiero dar las gracias a mi familia a mi mujer Ale mis mellizos la Matilda y el Gaspar a mi familia tanto por parte de mi mujer como por parte de mía mis amigos mis amigos del trabajo que muchos no sabían que yo estaba metido en esta la música hace mucho tiempo y ha sido un descubrimiento y a toda la gente que apoya la banda la verdad creo que que ha sido realmente impactante para mí este último mes darme cuenta que hay mucha mucha gente de todo el mundo que le gusta lo que hacemos y de verdad que si bien en un principio uno no hace la música para que le guste todo nos estamos dando cuenta nos estamos dando cuenta que de verdad estamos llegando a mucha gente y el respeto de nuestros pares músicos también yo creo que es fundamental creo que el feedback que han tenido ellos con nosotros así como que les ha gustado y todo lo que estamos haciendo es como el pago y estamos súper contentos y le vamos a echar para adelante queda para rato y ahora como que renacimos ¿cachai? y como se volvieron a inyectar de nada claro yo voy a mandar un saludo más a Pablito Arriagada que está escuchando a Rodrigo y al José que está en Brasil también así que están todos conectados escuchando no voy a decir el nombre del grupo de Whatsapp porque es bastante problemático así que lo voy a dejar ahí en el misterio bueno ya se ve ya dominacion.cl la radio oficial de todos los fans y gracias dominacion gracias chicos por estar acá por traernos su música suerte y despidámonos sonando ya finalmente con Redox con Redox Redox ahí bueno también dentro de toda lo que hicimos está en la carpeta en la carpeta de Neolotic en medio de la grabación se nos ocurrió hacer un remix de un de un tema del 100p de Neolotic Codex y lo transformamos completo hicimos un tema nuevo pero en realidad son los mismos refs tocados de otra manera e invitamos al Sergio Domínguez al Panqueque al Panqueque de Baila en Passion Surrogate que nos ayudaran ahí con un con un solito y y algunas voces así que grande amigo le mando un saludo a mis compadres de Baila en Passion Surrogate increíble el Gabo y el Panqueque Maestros Maestros musicalmente y personas maravillosas maravillosas tremendo entonces nos despedimos con Target y el tema Neurotic Codex grabado producido por mi amigo y masterizado por mi así que trátenme bien esto ha sido Enter y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.